Para proteger las imágenes, para explicar qué estábamos haciendo. Esto era una foto familiar, una foto del hijo. Y también para, o sea, de alguna manera, algunos empezaron a hacer algo similar y dijimos, oye, vamos, esta foto es nuestra, es de nuestra familia, porque ahí está Héctor, tal como estaba. Ahora sería hasta, seguramente por ley de protección de infancia, era...